Nos encontrábamos en Pampaneira. Yo lo que me quedo alucinado es del encanto, al final se hace nombre a los pueblos de la Alpujarra y es que tiene rincones increíbles, yo estoy flipando en ese aspecto, en que no defrauda, cada pueblo tiene su magia, tiene su toque y a mí es que es lo que me gusta. Es que me ha exterminado, es de aquí, donde se lava la vela, es de que se nos haga gran cosa, pero de la montaña ves todo y da como, yo estoy como, una parte de la venta. Municipio de Granada, ubicado en la Alpujarra, cuenta con 325 habitantes. Este fue uno de los pueblos de acogida musulmán, tras la conquista de Granada de 1492. Son peculiares allí, las chimeneas de Sombrerillo, que abundan en el municipio. Pasear por sus blancas calles, fue todo un privilegio para nosotros, que nos dejó prendados, de la belleza del lugar. Amantes de los pueblos blancos, Pampaneira nos estaba dejando impresionados. A ver, esto yo he tenido una conversación reciente con Javi, de un espíritu libre, y he llegado a la conclusión de que cada uno tenemos nuestra verdad. Pero no es la verdad universal, para nada, y hay que respetarse. Por ejemplo, y sin ofender a nadie, nosotros, yo no te veo, por ejemplo, a ti diciéndote, el próximo viaje que hagamos va a ser ir a Madrid capital o Barcelona capital. Y hemos estado, hemos estado los dos en ambos sitios. Pero, al final, nosotros buscamos otro tipo de turismo. Y eso es lo bonito, ¿no? Que la diversidad, que si todos nos gustara lo mismo, no habría oferta turística, ni la gente de los pueblos, por ejemplo, tendría para trabajar, para recibir turistas. Nosotros, por ejemplo, somos amantes de los pueblecitos, y al pujar la granadina, al menos hablo por mí, me estoy quedando anonadado, ¿no? Porque es casi lo que, bueno, casi no, es lo que yo busco, ¿no? En mis viajes. Yo quería decir que el uno de cambiar es un poco la carretera, pero me estoy tomando muy tranquilidad, porque veo que es una carretera normal, no es muy estrecha. Tampoco para tanto, fíjate que me resultó un poco más agobiante la de Ordesa, ¿no? La de los Pirineos Aragoneses, más que esta, ¿eh? Pero haciendo tranquilidad, veo que también hay muchos camiones, en la que por aquí pasan todo tipo, toda clase de vehículos, en la que no pasa nada. En la que con tranquilidad, quien quiere adelantarme, que están adelante, muchas veces en el aparto. Sí, pero tú estás, ¿verdad?, pisando huevos, ¿eh? Yo creo que es un poco el miedo que tienes, que deberías de... Yo no digo que vayas rápido, porque yo tampoco lo iría. Pero a mí es que las curvitas me dan un poco de cosita, pero bueno, poco a poco. Ya hemos conseguido hacer un viaje También un poco largo de horas Y cada día, pues, vas aprendiendo cosas Vas descubriéndote a ti mismo Cosas que a lo mejor te cohibías O te pones algún problema Y mira, al final, hemos conseguido Pues mira, vamos a ir un poco más lejos Tenemos más días, y mira Hasta ahí, yo creo que estamos hablando que no va a sobrar hasta días Porque los pueblos son tan... Pero no tenemos prisa, nos van a sobrar días porque queremos que nos sobren días Porque estamos viendo que los pueblos están muy cerca Están 15 minutos Sí, también se lo pones y son 20 minutos 17, 15, entre pueblo y pueblo No más de 20 minutos Por tanto, es llevadero O sea, es un rato de agobio de carreteras, de curvas Pero ya ves tú lo que son 20 minutos Nada y menos Pero súper bien, nos lo estamos pasando bien Estamos disfrutando y nada Indagamos todos sus comercios y rincones Si no fuese por la limitación del tiempo Es más que probable que nos hubiéramos quedado una semana allí Era de estos lugares que te dan buenas vibraciones Y te hacen sentir como en casa Si algo me está sorprendiendo Y al final, al final es el secreto de por qué unos pueblos se vuelven virales O se vuelven bastante turísticos Es el encanto, el cuidador, la dedicación que cada casa, de cada vecino Que cada comercio aporta con sus decoraciones, con sus puertas Como que crean magia, ¿no? En cada calle, en cada puestecito Y yo creo que eso es el encanto de estos pueblos de Alpujarra El cuidado que sus propios vecinos tienen para que sea un reclamo turístico Y el niño ¡Ey! ¡Hola! Otra sensación que me llevo yo Porque tú piensas que al final Cuando tú vas a hacer un viaje Y quieres ir a un sitio Con muchas ganas, ¿no? Al final Uy, Lini, el cable, tú Uy, la... ¡Nene! Idealizas al final El entorno, el lugar La ruta que estamos haciendo, ¿no? Y es verdad Que hablando con Con Javi Con más gente, ¿no? Al final Esperas De la Alpujarra Que sean sitios Más de montaña Más aislados Menos turísticos Y nos estamos encontrando todo lo contrario O sea Nos estamos encontrando una pasada de pueblos O sea, eso es innegable Súper cuidados Súper bonitos Cada calle es un rinconcito Es que te enamoras de cada calle De cada paseo que pegas, ¿no? Pero es verdad Que en cada pueblo que estamos yendo Estamos viendo Autobuses Aquí viene mucha gente Los dejan allí Los pueblos al final son pequeños No estamos en fin de semana ahora mismo Pero ya estamos viendo Ese alboroto No estamos tampoco Ni en verano Ni en septiembre Ni en fechas Ajetreadas Y estamos viendo Y nos estamos dando cuenta Que son sitios Muy turísticos No me quiero imaginar No me quiero imaginar esto En la época de Navidad En pleno verano En fines de semana En puentes Y es la sensación Y es la sensación que yo me llevo Yo pensaba que Fíjate Que el viaje a Ordesa Que más o menos Fue por las mismas fechas Dos semanas antes Dos semanas después Y tanto en Ainsa Como en la ruta De la Cueda del Caballo Notamos Pues menos Menos gente ¿No? Y son sitios turísticos Y es verdad que aquí Viniendo prácticamente Las mismas fechas Es verdad que este año Está haciendo Mucha más calor Y el tiempo También acompaña Estamos notando Que Que aquí hay mucho Ajetreo Y volumen de gente Y eso es verdad que Esperas a lo mejor Que sean pueblos más aislados Pero están Encima la montaña Que a lo mejor no va nadie Y no, no, no Tanto en comercio Estamos viendo Mucho comercio La gente de las tiendas Tampoco te intenta No te intenta vender ¿Sabes? Y eso es sospechoso Porque normalmente Cuando tú no vendes Intentas por todos los medios Que te lleves algo Y aquí te van a probar Como te han dado a ti ¿No? Unos chocolates Toma unos chocolates Si necesitáis algo Me llamas al timbre Se ha metido para adentro Y no había solamente una persona ¿Eh? Había dentro Cuatro o cinco personas Tanto con eso Como en otras tiendas Que hemos entrado Si entras y te vas Es raro ¿No? Porque tú normalmente Cuando entras a una tienda de estas Intentas Bueno ¿Y qué? ¿Os puedo ayudar? Nada, nada La gente pasa Yo creo que se han tan acostumbrados A vender Que no tienen necesidad De 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 eso ¿No? No lo necesitan Hemos visto hasta Venta ambulante En Lanjarón Os dejamos el vídeo aquí arriba Cosas que no esperábamos En pueblos A lo mejor sí que te lo esperas En Marbella En Mojácar En la comunidad valenciana En las playas Pero Son cosas que es verdad Que a mí me han Me han sorprendido Dilo Lo del palique Madre nudo palique La virgen A todo eso A mí me va a encantar Sabéis lo que más me encanta Y a lo mejor será una chorrada Para vosotros Que pase Por el medio del pueblo En dos trocitos que había Que eran A un par de metros El agua por el medio Entre las aceras ¿Cómo va a ser una chorrada? Eso es muy bonito Me ha quedado alucinado Me parece súper Top eso Pero ahora digo una cosa Cuando llueve o nieve aquí Eso tiene que ser Un río Es verdad ¿Te imaginas eso congelado? Una pista de hielo Me ha gustado muchísimo Porque Y hay gente haciendo Así fotos ahí A pelas en la buena Me ha molado mucho El sitio eso del agua Vale Estamos en el capítulo 3 Aún no hemos enseñado Todos los arreglos Que dijimos Así que vamos a ir Fuera Nos vas a enseñar la ventana Nos vas a enseñar las cositas Que has arreglado Para que la gente Igual que nos quejamos Y ven todos los desperfectos Que vean también Todos los arreglos ¿Vale? Pues esto de aquí Se soltó Y estaba tan pasado el sol Y el chico No tenía en verde Pero tenía en azul Las gomitas estas Las gomitas Aquí le puso Una soldadura Que no sé cómo será Porque tampoco la vivimos Pero ahí que pasaba Para quien no lo sepa De aquí De la gente que tuvimos Que dejamos aquí el vídeo De la gente que tuvimos aquí arriba En el norte Que nos metimos A donde lo tenemos que meternos Pues al pegar contra un pivote Que había allí en la casa Pues redoblamos todo este plástico Para adentro Entonces Una soldadura No sé cómo ha sido esto Pero vamos Esto está duro Como si fuera poli Sí, pero que había una raja Que estaba todo fatal Todo esto aquí Lo estáis viendo Está de otro color Pero la he dejado súper bien Súper curioso ¿Os acordáis el vídeo este De cómo ordenar la limpieza? Lo dejamos aquí arriba Joder, sí que vamos a dejar vídeos aquí arriba Y os acordáis cuando estaba todo el armario negro Lo que es el baño también negro y tal Era porque el tubo estaba por aquí debajo Y no es que para Que cuando salió los humos Entraban por dentro Los humos salían para dirección Pues para abajo, ¿no? Aquí donde tengo el dedo estaba el tubo No sé si lo veis bien Y el humo salía por debajo Claro, entonces He conseguido el tubo Esto lo he conseguido gracias a Javi Y lo que hace es Ya saca el tubo aquí fuera Y ya ni Y el humo lo saca para afuera Ni huele dentro Y hemos estado viajando todos los dos días Y no huele nada dentro ya Nada de los dos Porque ¿qué pasaba? Que el humo al final Al echarse por debajo de la caravana Por algún poro o algo Entraba siempre Por poro, rendijas de armarios Entraban Todo Y he tenido que pintar el armario Y he tenido que darle dos o tres capas Porque estaba bastante negro Bueno, el tema del óxido Que lo arreglaste tú Que se quedó muy, muy, muy bien Por cierto ¿Y? Y lo de la ventana Que me voy a subir aquí Para decirlo Ajá Aquí la ventana Que es por donde nos entraba agua y demás Lo que ha hecho el chico Ha sido Pues todo lo que tenemos aquí De cinta americana y demás Limpiarla Y le ha puesto Como Es una Un polímero especial Con un pegamento muy fuerte Que le ha puesto Por todas las rendijas Y todas las rajas Y él hizo la prueba de estanquilidad De echar agua De estanquilidad De estanquilidad De echar agua Y no pasa nada A la falta de que nos llueva Como nos llovió Comprobarlo En Calomarde Y a ver si esto no funciona Pero vamos La deja bien La deja todo sellado Y la ha puesto De todas formas Yo con la ventana Soy escéptico Porque esa ventana Lleva 30 años Le noto muchas grietas Por ahí Que no sé si la cámara Las divisa bien Le puso también Un poco de De todo esto Esto que ves dentro Azulado Es corcho Que le he puesto Para aislar del frío Porque Vítor se queja mucho De que cuando hace frío Pues esa ventana Entra Le puso ese corcho Y a ver Este invierno No pero bueno Que son arreglitos Que se han ido haciendo Que oye Que se agradecen Que se agradecen Que yo estoy contento Y la antena Para obtener el problema De la antena Que si en todos los capítulos De la provincia de Alicante El Vítor No parado con la antena Pues mirando por Amazon Pues dejamos aquí el enlace Pues cogimos esta antena Que es de Como de Z Y nada También lo coloco el chico Y ya está Mirar que vistas tenemos Para esta noche Hoy que disfrutes fuera Un ratito Que ha tenido mucho tiempo dentro Y necesita salir Un ratito Un ratito Aquí en la caravana Y era muy chulo Es que se huele dócil Tranquilo Es que no entiendo Como puede ser Es que cuando lo ponemos a casa A ver Tampoco lo pintes como un ogro en casa No pero Es muy despegado Eso sí Se quita la mochila Te da los buenos días Te recibe cuando llegas Y ya está Que se sale de la mochila Se va a su sofá Le encanta estar En el sofá de la terraza Y allí puede pasar horas y horas Y duerme y todo allí Sí Pero aquí mira Aquí Es que está toda suave Me levanto al baño Aquí Y me quita el sitio Que se tumba en mi cama A mi viene a saludarme arriba Y encima Le digo que la parto Y me cuñe Me mahuya Y me pone la mano Eso no Te empuja Para guardarte la distancia Que es su sitio Hace el favor De cambiarte esa riñonera Que pareces un parguelas Te lo digo Te lo digo Es que mírate 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 Es que ¿Quién lleva ahora De chicos jóvenes Una riñonera? ¿Eres más sortera? Venga Que me voy a beber Un vinito Del otro día Venga De Lanjarón Va Entra ¿Entramos ya? ¿O quieres un paseo De última hora? No te hace que salga de noche Pero lo groñando ¿Sabes de lo que estoy Súper contento? Y que Sin haberlo probado Sabíamos O pensábamos Que no iba a pasar Que el gato Si algún día Nos fuésemos a vivir Una temporada Yo no me gusta decir Toda la vida Porque toda la vida Es demasiado O muy poco Nunca se sabe Lo que es toda la vida ¿Se podría venir? Sí Porque nos creíamos Que nos va a pedir salir Maullar No Que se adapta muy bien A nuestro ritmo Por eso Nuestro primer viaje Que fue La primera salida Con él fue Pues la primera salida Fue muy cerca de casa Pues digo Este vio Tó a saber Cómo se va a poner Y mira El más contento Salió un rato Antes de dormir Y se pasó toda la noche En la caravana Y demás No hay que se adaptar Si estamos dos horas Viajando o tres Pues bueno No le gusta la conducción Pero se adapta bien Se ha acostumbrado A nuestro ritmo Aunque ya le he dicho Que si es que Esto tiene que Como sumarse A que no me voy a Si estamos A las seis de la mañana Por ejemplo Ya que sale el sol Seis y media Pues él se despierta Y me hizo gracia Porque el otro día No me levanté hasta las diez Y él cuando me vio Que me despertaba Entonces subió a la cama A darme los buenos días Él se adapta a nosotros Cuando escucha la alarma Sobre todo Es muy bonito De verdad Es que Es muy bueno Es muy bueno Este gato En serio Moscatel Moscatel La tía te vendía Hasta las uñas De los pies Si le decías Y estas uñas Estas uñas Si yo le llegaba a decir Y esas uñas Estas uñas Bueno, 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 bueno Esto Esto no lo habéis probado En la vida Es que estas uñas Pasaron un proceso De la uva De no sé qué Te vendía hasta su alma Y te lo creías Te lo creías Le preguntaba Por cualquier cosa A la tienda Y te daba la vuelta Te lo vendía De una manera De esta vendedora comercial Que dices Ole, ole, ole Porque yo entraba Para comprarme 14 euros Y al final Me sacó unos 30 euros ¿Sabes? Es la típica vendedora Que dice Es que cómo no le voy a comprar Simpática Atenta De esa gachera Es que estaba a gusto Lo que pasa Que ya dije A ver Ya no voy a comprarle nada más Porque al final Me voy a dejar aquí 70 euros ¿Sabes? Dije ya está Al final me quería vender Este aceite de oliva Me decía Que a lo mejor La muchacha lleva razón ¿No? Que el aceite de oliva Que se produce en España Se va para afuera Que a nosotros nos venden El aceite de Marruecos Que tú no sabes Que lo tienen ahí en piscinas Que lo pisotean Con las pies Dice Tú no sabes Si vierais eso No consumiréis aceite Del que se vende aquí En la vida Dice Esto que vais a tomar aquí Esto es aceite De verdad Te decía que era Una aceituna Primitiva Te decía que era Una oliva especial Que eso no lo tiene ninguna Bueno, bueno Te lo vendía De verdad A su madre Si hacía falta Muy graciosa Muy graciosa Por nuestro viaje Porque no siempre Son cosas malas Porque también Vivimos cosas buenas Porque estamos en un sitio Maravilloso Que deseábamos conocer Y porque esto huele De escándalo Y por la pujarra Este fue el que a ti te gustó De todos los que te he ido a probar Dijiste Este lo quiero Pero luego a mi me gustó También otro Y dice Y el José es así de bueno Y dice No, compramos el otro Que el otro también me ha gustado Pero yo sé que quería este También este era el doble de caro Este costaba el litro 8 euros Y el otro 3,50 Creo que era Pero vamos Que se nota que está muy rico Está muy rico Esto no vamos a pillar una pea Que flipas hoy Porque esto sube Ya te lo digo Está bueno Tanto que subía Que vimos que en la caja Ponía 13,4 O algo así Vamos a ir abriendo las ventanas ya Que ya me están subiendo Las calores Tú sabes que hay gente Que dice Contrarrestándome A lo que yo digo Me encanta visitar pueblos Ya, pero es que los pueblos Al final Los ves Y luego que Es que yo me aburro allí Sabes La ciudad te aporta tiendas Te aportan Un montón de ofertas Discotecas Pubs Cultura Teatro Muchísimas cosas Y es en plan como En los pueblos voy a ir Y sí Ves el pueblo Y luego qué haces Es que tienes que aburrirte Ahora mismo por ejemplo Sería uno de esos momentos En los que En teoría Nos aburrimos Me pasa la basura Porfa Pero lo hacías tú Está descongelado ya Sí 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 Cebollita Cebollita A nosotros somos mucho De cebollita Ahora no me ubico también En los sitios Que he cambiado De aceite Y todo Bueno Estoy un poco perdido La acabo de cambiar Es lógico Que ahora mismo Todavía no Que se cuece Lini por la ventana Está todo bien Tú vigila Que no nos entre nadie malo Hombre Tú sabes Tú sabes Sí, sí Así vas a vigilar Genial Pues así no es como Cada noche Cuando me levanto al baño Se pone en mi lugar Claro Y ahí no hay que durmar Te levantas y se pone él Y como oye Con unos toritos calientes Como hoy tenemos hamburguesas Siempre calentamos el pan Pues que Es nada Es nada Y si no se desmonta Cuando te lo comes De nada Eso es verdad Porque es verdad Que cuando tú Coges el pan Y le metes tanto mejunje Que si mayonesa Que si cebolla Que si queso Si el pan no está tostado Acaba deshaciéndose Se abre Se rompe Hacemos como en el burger Que en el burger También está ya el pan tostado Comentábamos nuevamente Pues que es verdad Que llevamos dos días ¿No? Y uno de ellos ha sido Viajando Donde también aprovechamos Para la tarde un poquito Y la sensación De de verdad De llevar tiempo De estar disfrutando De ver cosas De aprovechar el momento En el día a día De la rutina De verdad Igual no repetimos Pero es que no se No se vive igual La de cosas que vives De esta forma Que parece que llevas Un montón de tiempo Y es que Es que claro Si no lo experimentas Solo lo sabe La gente que realmente Sí porque Estaba diciendo antes En el capítulo anterior Cuando estaba sacando el gato Del gato Del gato del banjarón Que fue esta mañana Y para ti Ya ya Pero es que antes Por ejemplo Estaba sacando el gato Y has dicho En el capítulo anterior No 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 Hace dos capítulos Realmente Porque es que pasa el tiempo Ves tantas cosas Que los capítulos Y para los tres Esta mañana Claro Y ayer Como mucho Que fue cuando llegamos A Lanjarón O sea Son de verdad Muchas vivencias Que el que estás viviendo Y viajando así Lo sabe Lo sabe Obviamente Si vivieras así Todos los días A lo mejor No estarías Yéndote un sitio A otro Todo el rato Pero El tiempo Viviendo Entre la naturaleza Viendo cosas Es diferente Es que es diferente De verdad Yo me repito Pero el que viaja así Lo sabe Es que lo sabe Y aproveche Hay que decir una cosa Que los gatos normalmente Cazan ratones Y moscas Hay alguna moscas Por aquí dentro Y he dicho Yo voy a cazarla Y así quiere No soy capaz De buscarla Mira Si se te lo da de ti No te metas con él Que está reventadito Te portas mal Con el bebé Buenos días Me he levantado Malísimo No sé si es de las De las cebricares Que me están doliendo Y me se ha dado Algún vértigo De las 5 de la mañana Ahora mismo Un poco Es ubicado Acabo de comitar y todo Esperemos que se me vaya Y en un rato Podemos continuar No sé si es de las